¿Tienes que no crees que me quiera ganar? ¿Tienes que no crees que me quiera ganar todas estas pelas? Pero estoy bien con lo que voy a hacer porque mi hermano va a ganar. Yo no lo tengo. Y estamos con la misma prudencia. No te preocupes. Me siento que me lo tengo. A Germán Charlo. El Charlo que pelea en las 160 libras. Pues no. Tal parece que Canelo Álvarez se va a estar enfrentando a Germán Charlo. El hermano de Germán que pelea en las 154 libras. Germán Charlo es el campeón indisputado de las 154 libras. Y así es como están vendiendo esta pelea. Campeón indisputado contra campeón indisputado. Obviamente esto si yo no lo veía venir. No pensé que fueran a hacer este tipo de movimiento. Si se había dicho que Canelo Álvarez en este contrato con la compañía de PBC. Podría estar enfrentando a otro peleador que no fuera del peso. O que fuera de un peso inferior. Pero se decía que sería Aeros Pense Jr. Obviamente Aeros Pense Jr. primero tendría que ganarle a Terrence Crawford. Y se decía que haría una pelea contra Canelo Álvarez en un peso pactado. Y que sería una pelea bastante millonaria. Obviamente como todos saben a tipos como Al Heyman. Les importa un cacahuate. Los pesos, las categorías. Quién es el mandatorio y todo ese tipo de cosas. Al Heyman no es diferente a las demás promotoras. Al Heyman no es diferente a los organismos de boxeo. Que también suelen tener ciertas reglas. Pero todos sabemos que las reglas se rompen cuando hay muchísimo dinero de por medio en una pelea. En este caso no va a ser la excepción. Como todos saben la pelea que se estaba esperando para Jermel Charlo. Era una pelea entre Timmy Tzu. Y pues por ahora Timmy Tzu va a tener que esperar para tener una oportunidad para ser campeón en el peso de las 154 libras. Porque aquí se acaba de atravesar este negocio. Como les digo, todo este tipo de movidas obviamente vienen encabezados desde arriba. Al Heyman en este momento es el que está tomando las decisiones más grandes. Al Heyman quiere que se hagan las peleas. Que dejen más dinero para que puedan recuperar la inversión que hicieron en Canelo Álvarez. Así que va a tratar él de poner las peleas no necesariamente que tengan más sentido. Pero va a poner las peleas que le dejen más billete. En este caso un Jermel Charlo. Obviamente va a vender más que un Dimitris André. Dimitris André está en el peso de las 168 libras. Y mucha gente dirá, ¿por qué no le dio mejor esa pelea Al Heyman a Dimitris André? Ya que es un peleador que también está invicto. Que pelea en 168 libras. Un peleador como Dimitris André obviamente no vende. Y prefieren darle este tipo de combate a Jermel Charlo. Ya después quizás te quieran venderle el cuento de que va a pelear Jermel Charlo contra Canelo Álvarez. Y si Canelo Álvarez le gana a Jermel. Vendría una pelea contra el otro hermano Jermel Charlo. Que para ese entonces ya habría tenido una pelea de un tuna fight. Y quizás quedaría vengar la derrota de su hermano. Y bla bla bla. Te van a tratar de vender ese tipo de peleas de esa forma. Obviamente en este contrato yo sigo insistiendo. Que pienso que la pelea contra David Benavides va a ser parte de este contrato. Ya que es una pelea que dejaría bastante billete también. Es una pelea que se vendería bastante bien. Especialmente para el próximo año. Y tendría ya más un poco más de ventaja David Benavides. Ya que sería un peleador aún más fuerte. Más cuajado. Y Canelo Álvarez como todos saben ya viene un poco a la baja. Así que yo pienso que para el próximo año tendría más la oportunidad de ganar David Benavides. Al enfrentarse a un Canelo Álvarez ya un poco más deteriorado. Pero bueno como les digo. Esta pelea entre Canelo Álvarez y Jermel Charlo. Definitivamente yo no la veía venir. De los dos hermanos Charlo. Creo que Jermel está en mejor momento. Obviamente es el campeón indisputado. De las 154 libras. Ha sido más activo. Ha tenido mejores combates. Mejor oposición. Ha tenido una mejor carrera Jermel Charlo. Pero sí. Está en el peso de las 154 libras. Si la pelea fuese a ser en el peso de las 160 libras. Creo que sería un poco más justo. Pero tal parece que no va a ser así. O por lo menos yo no he escuchado nada. Que vaya a ser un peso pactado. Ni mucho menos. Otra cosa a su favor de Jermel Charlo. Es que también es un tipo bastante grande. Jermel Charlo y Jermel Charlo. Obviamente son peleadores más grandes que Canelo Álvarez. Naturalmente más grandes. Y el propio Jermel Charlo. Ha dicho que él podría noquear sin ningún problema a Canelo Álvarez. Lo dijo cuando terminó su pelea de Canelo Álvarez contra John Ryder. Salió en un live en Instagram. Jermel Charlo pidiendo esta pelea. Y en ese live también dijo que Canelo Álvarez. De ninguna manera podría ganarle a él. Con el performance que dio ante John Ryder. Unisputed vs. Unisputed. Fuck it. Así que Jermel Charlo se siente algo confiado. Creo que siente que le puede ganar a Canelo. Como les digo. Va a subir de peso. Pero también es un peleador bastante grande. Es un peleador más alto. Más espigado que Canelo. Y físicamente también es un peleador muy fuerte. Este no va a ser el caso de una Mirkan. Que tenía quijada de cristal. Y que si era un tipo que lo inflaron un poco. Para que marcara el peso. En este caso Jermel Charlo es un peleador más fuerte. Y creo que va a subir de peso sin muchos problemas. Pero obviamente siempre está la incógnita. Como él va a asimilar la pegada de un peleador de 168. Ya que nunca le ha pegado un peleador de esa envergadura. Ha enfrentado a rivales bastante buenos Jermel Charlo. Pero como les digo. La pegada va a ser un factor. Jermel Charlo no necesariamente se conoce como un peleador correlón. Es todo lo contrario. Es un peleador que le gusta el choque. Y que da buenas peleas. Pero vamos a ver cómo se da este combate contra Canelo Álvarez. Pues definitivamente. Necesito pensar un poco más. Asimilar esta pelea. Pensar cómo se pudiera dar. Ya que no me lo esperaba. Me agarra de sorpresa. Obviamente Jermel Charlo es un peleador muy talentoso. Tiene un muy muy buen entrenador. Tiene al mejor entrenador del momento. Definitivamente es un super atleta. En todo el sentido de la palabra. Así que creo que le puede hacer una buena pelea a Canelo Álvarez. Aún así Canelo Álvarez no deja de ser favorito en este combate. Pero todo puede pasar. Jermel Charlo definitivamente también tiene la pegada para lastimar a Canelo. Pero Canelo Álvarez también tiene la pegada como para noquear a Jermel Charlo. Así que vamos a ver qué pasa Reza. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye.